El taller de hoy se llama Hablar con Objetos. Vamos a crear un autorretrato con objetos. La idea es que los objetos hablan. Hay objetos suaves, hay objetos duros, hay objetos que nos recuerdan, nos dan la idea de trabajo, de movimiento, de inteligencia. Y vamos a usar los objetos para que los educadores cuenten algo sobre ellos. El trabajo con objetos, y creo que el trabajo artístico en general, pero tomando como referencia el collage con objetos, es diferente porque, a diferencia de cómo generalmente trabajamos, que se nos ocurra una idea, la pensamos y luego vamos a ejecutarla, aquí algo nos pasa, las ideas surgen mientras estamos sin saber. Lo hacemos y luego lo entendemos, o lo encontramos y luego lo analizamos y lo usamos. El concepto parte muchas veces de la intuición, de la intuición de encontrarnos con algo nuevo. Y eso es lo que un bufé de objetos de color diferente, variado, que tenga muchas, muchas posibilidades, tiene la capacidad de generarnos ideas, porque nos estimula. Y entonces siempre digo que no tenemos que pensar en las ideas y ejecutarlas, y no tenemos que dibujar las formas, tenemos que encontrar las ideas y encontrar las formas en todo lo que está aquí. O sea, están todas las ideas del mundo, están aquí. Hay que encontrarlas, hay que conectarlas y asimilarlas a algo personal que tenemos. Cada uno va a encontrar una idea diferente, que la va a juntar con algo diferente que tenemos interiormente. Están invitadas a la que quiera a venir a contar qué hicieron, lo que quieran contar. Y después podemos hablar un poco del proceso. Y podemos por último también hablar, o sea, el proceso como participantes, y luego podemos reflexionar un poco como educadores sobre qué tiene que ver esto con la educación y con vuestro trabajo. Entonces, ¿quién se anima a venir a empezar? Ya sé que todas quieren hablar, así que... Este es mío. Valeria, dale. ¿No aplaudan? No, yo soy nada más. Este es mío. Y más o menos refleja un poco lo que soy yo. Yo casi siempre, no siempre estoy así, digamos. Y puse algo que para mí es muy importante en todo momento de mi vida, que son las herramientas. Uno siempre tiene que tratar de buscar herramientas para poder reciclar, para poder continuar, para poder modificar, para poder crecer, y para poder transmitir, ¿no? Como educadores, como personas, como amigos, como familia, como todo. Bueno, un poquito es la síntesis. A mí me gusta el brillo, me gusta el sol, y me gusta mi nombre. Entonces le puse la L. Bueno, mi obra tiene, ya tiene nombre. Cuerpo y alma. Cuerpo y alma de docente. ¡Ah, te gusta! Porque lo puso ella. Sí, tal cual. Mi nombre dijo que hiciste cuerpo y alma. Realmente, bueno, yo estoy finalizando mi etapa laboral, me jubilo pronto. Ya veis que estoy para jubilar. Bueno, creo que ser docente, esto que el pelo y la oreja, es estar siempre preguntándome, me pasé la vida preguntándome en educación, hacia dónde quería llegar, qué elegía, de qué manera hacía recortes, por qué cambiaban tanto las leyes de educación. Bueno, es un montón de por qué. Mi etapa, o sea, yo soy profe de dos cosas, a nivel inicial, soy directora en un jardín y soy profe de arte. Entonces, color, la búsqueda permanente y necesitaba completar, es un lado, orejas y cabellos, y hay pájaros, porque tengo pájaros en la cabeza siempre que me están hablando, me están diciendo cosas que tienen que ver con las infancias y también con los alumnos del superior y de la universidad. Y lo que puse, finalmente, era cuántas recetas habían entrado en mi cabeza, ¿no?, con respecto a la educación. Y, bueno, algunos ingredientes quedaron y muchos deseché en la vida. Había elegido al principio un círculo que era como fuerte, hablar de un círculo vicioso, pero muchas veces los educadores estamos devueltos en círculos que no tienen principio, no tienen fin, pero tampoco tienen un corte donde uno puede hacer cambios. Bueno, lo deseché totalmente, porque realmente en la vida yo sí lo pude hacer. Bueno, los ojos brillantitos, siempre el brillo me encanta, me impacta. La boca y muchos lugares de Estado tienen autos, porque fue lo único que encontré como para representar la búsqueda, no solo en mi espacio físico, sino también, bueno, viajé a Israel, he trabajado mucho con las pedagogías italianas. Es como que el mundo se pone a favor nuestro cuando somos educadores, cuando somos pedagogos, no necesariamente tenemos que quedarnos únicamente con los pies clavados en la comunidad donde uno está desarrollando su actividad. Siempre la búsqueda. Quise hacer pie y no me salieron, me salieron cariños. Por eso aparecieron estos. Bueno, la pluma, porque ya me ven, me encanta volar, me encanta salir, la pluma es como que siempre está presente y las llaves, las llaves, la educación es la llave de la humanidad. Gracias. Muy bien. Bueno, mira, es este, mil historias para contar y un poco me prendo de lo que ella decía, mil historias para contar en la docencia, ¿no? Siempre decimos si yo escribiera un libro, bueno, si yo escribiera un libro contaría mi paso por la educación a través de escuelas rurales en Entre Ríos, escuela nueve años en Villa, en la Villa Zabaleta, acá en Capital, en Flores, bueno, ahora estoy acá. Así que, bueno, muchas historias, muchas ideas y a veces nos tenemos que disfrazar de calles. Y tenemos que ponerle esto de despecho a la educación y, bueno, creo que esto en cierta manera, de pronto no son todos los dibujos los elementos que yo quería poner acá, pero, bueno, creo que con esto de mil historias y algunos elementos resumen lo que quise las madres. Espero que se entienda y sea claro. Comunica muchísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, esta soy yo, hace unos años que además de que representa viajes porque viví en el interior, hice como muchos cambios, nací en provincia por superacapital, viví en el interior y demás, también como docente, represento todos los viajes y además ya hace unos cuatro o cinco años que voy al trabajo en bicicleta y vengo. Así que, cuando titularicé como directora, me dijeron que no vas a seguir ahora con la bicicleta. Y que sí. Y seguí. Y las casualidades de la vida hicieron que las cuatro escuelas donde trabajo se conectan con ciclovías, así que se hizo más fácil lo de seguir con la bicicleta y además elegí titularizar en un lugar que tiene mucho parque, yo amo la naturaleza. Entonces, las ciclovías conectan bastante por espacios verdes donde yo voy pasando. Esto de estar en cuatro escuelas tiene una cuestión de tiempo que lo tenés como sobre la cabeza, que por un lado te orienta y por otro lado parece un marcapasos que te está y la demanda también de los cuatro espacios. Así que, bueno, tiene un poco de perezo, los pelos siempre van al viento, no me caracterizo por llegar a ningún lugar bien peinada, el casco te aplasta, así que no, no, no hay forma con el pelo, así que está así. Siempre llevo mochila porque tenés que llevar de todo para ir de una escuela a otra, una fompo, el sello, todo lo que tengas que llevar y simboliza mucho para mí el aire libera, te ventila de un lugar a otro, te refresca las ideas y bueno, siempre aparece algo que si no se corta con cuchillos se pincha con tenedores y si no se agarra con cuchara, que es esto como cuando yo voy así en el aire siempre alguna idea viene y por eso llueven tenedores, cuchillos y cucharas. Y bueno, y el tema de ida y vuelta y lo iba a escribir y bueno, las ciclovías tienen eso, es un camino de ida y otro de vuelta, así que esto de... Y me gusta que vas en contra la comida. Me di cuenta después que lo puse ya lo había pegado, así que, pero sí, es algo también que para que teníamos un juez inconsciente y basta de ideas. Pero sí, sí, yo sí creo que algo es piola aunque todos digan es para allá, yo sigo explicándote a ver y bueno, el inconsciente y están los pies libres para poder subir, bajar y ya está. Trabajo muy diferente a todos los demás. Que siempre es un barrio. Ya lo asumí, es que voy a hablar de eso. Bueno, yo me dibujé con distintas puntitas o distintas aristas porque creo que la vida es así, ¿no? Ahora hace como cuatro o cinco años que no soy profesora. Bueno, los tornillos que se caen. Siempre vengo mirando el mundo. Aquí quise simbolizar un poco la adultez, ¿no? La etapa de que estoy llegando que soy abuela, entonces estoy entre la juventud y las canas. y el agradecimiento de la educación porque yo soy un producto de buenos educadores y de buenos compañeros también, ¿no? Pero mis maestros, mis profesores, las monjitas que me enseñaron a hacer un montón de cosas, me dieron también la capacidad de, siendo un poquito distinta, unificarme y aprender cosas. y la vocación, nunca perder la vocación, aunque no esté dando clases, siempre querer enseñar lo poquito o lo mucho que sé. Así me quise mostrar. Que me caen los tornillos. Es algo que dijimos al principio que tienen algo tan japonés, tan de kabuhi. Sí, tanto del oriental que cambia porque me parece que occidental está muy encerrado en una latita todavía y el oriental está siempre cambiando y siempre aceptando lo diferente. Nosotros todavía me parece que no. Y gracias por tu gentileza y por donar tu integridad, tu conocimiento que hoy también son dones que no están tan a la alcance de la mano. Bueno, esta soy yo. En verdad no está terminado y me gustó la idea de que un poco sea así porque sin querer también me presenta porque es un poco que todo el tiempo estoy como en construcción y como en aprendizaje y descubriendo como redescubriéndome y descubriendo de otras cosas. Y me pasó algo interesante en el proceso que también siento que presenta un poco lo que me pasa digamos como yo como educadora y es que planteé algo totalmente distinto y después empezó a aparecer de otras cosas, de otras herramientas que en este caso me encontraron un poco a mí yo en principio estudié escenografía y vestuario entonces me empezó a gustar la idea como de retratarme con esa materialidad y de alguna manera digamos como así presentarme y me gustó un poco que la mente esté llena de palabras que entre las palabras hay como una mezcla de cosas ¿no? como de ideas o de creencias o de mandatos hay como de todo un poco cosas a romper y cosas para atesorar así que bueno esto soy yo es bastante simple por un lado creo que tiene que ver con la autenticidad que para mí como la consigna era verse como educador para mí lo fundamental para educar es ser auténtico sobre todo cuando estamos frente a niños y la capacidad de asombro porque está contenta pero como asombrada o sea la escucha no puse palabras pensé en un momento en ponerme hablando pero creo que tiene que ver con escuchar y sobre todo con eso con la autenticidad la enseñanza se produce creo que en el momento en que es verdadero o sea lo verdadero y lo auténtico es lo que tiene llegada por ahí hay muchas recetas de cómo hacerlo pero cuando la intención es verdadera y es genuina el acto educativo se produce los libros pues estoy trabajando en una biblioteca y la literatura infantil me importa mucho y creo que no es infantil para adultos también entonces por eso las imágenes que caracterizan a la literatura infantil de ahora porque antes las historias las historias para vernos a nosotros mismos y para transmitir a nosotros de identidad la M de mi nombre y bueno el amor con los corazones soy bastante sensible también entonces las llaves que es abrirse uno mismo para con el otro que a veces nos cuesta por eso también la llave y bueno y este rostro que representa por ahí lo más oscuro que siempre hay algo también oscuro presente o sea nunca nunca es todo tan pacífico como nos gustaría por ahí como lo proyectamos antes de dar una clase antes de estar frente a nosotros entonces bueno poder lidiar con eso también eso es todo bueno yo encargué la obra pensándola como una travesía en donde no estoy sola y en donde hay un marco muy movido ¿no? con un rumbo y en principio yo me posicioné yo soy esta y bueno entendiendo que a la hora de enseñar siempre tenemos distintos chicos que vienen con sus distintos ritmos o dificultades y que bueno y que hay que soplar o por ahí orientar y que tienen distintos tipos de tracción para llegar con velas grandes bien desplegadas con velas chiquitas enredadas con remo ¿no? y que bueno y que en algún aspecto me posiciono justamente como guía como empujadora y no solo frente a niños sino también frente a equipos de trabajo o lo que nos toque en relación a cómo nos movemos pero cuando pegué el remo con su clavito me vi yo también a ganar ¿no? entonces me di cuenta que al que el remo lo había puesto en una zona tranquila ¿no? y también me di cuenta que siempre hay alguien que guía y que dice bueno andá vos por ahí que la vas a tener un poquito más fácil y bueno y me acordé de un guía que pudo haber estado acá así que también me posicioné esta soy yo es muy simple no es tan profundo como ustedes no soy docente de niños soy profesora de mosaico y quise bueno representarme con mi trabajo con mis herramientas con lo que me gusta hacer y con lo que me hace feliz esta es mi herramienta de trabajo con la que corto distintos tipos de materiales que están representados acá en estas partes en el aro me hice con el cuello un poquito dolorido porque ando medio mal pero bueno estos son mis colores y estos son digamos los pedacitos que voy cortando que también representan un poco la vida misma que está hecha de retazos de momentos pienso que lo que compone toda una vida son momentos y que manifiesto en estos pedacitos de alegrías de tristezas de logros y bueno que van cayendo eso es lo que quise representar un día bastante literal a partir de la idea que para educar hay que tener las ideas ordenadas pero también estar con la cabeza siempre un poco de vacaciones esto que ya surgió tuvo un problema con la nariz entonces bueno que se representa la seriedad la sabiduría pero también esa gracia es lo que se encuentra el humor el elefante al revés para no hablar mucho de más acá no se llega a ver pero bueno acá quise ponerlo brillante porque lo brillante es como abrilla ¿no es cierto? y tiene unos corazoncitos que es uno también brinda cariño por cuando educa y eso es las etiquetas que se tienen que tomar con alfileres y el vestido es de palabras porque bueno nos abrigan creo que está más o menos todo la hice también representó un desafío el perfil de la cara y bueno primero lo que resolvi con clips ganchitos desarmándolos no me gustaba por la idea que el metal es muy rígido y después me di cuenta que bueno que eso que idea que yo tenía en realidad se podía desarmar pero bueno me resolvió fue toda una tarea para mí fue un gran desafío lo que más me capturó fueron esas formas y tuvo distintos momentos en el proceso recién pensaba mientras ustedes iban hablando que el mismo proceso creativo para mí tuvo mucho que ver con como yo pienso la docencia porque varias veces lo llamé al profesor para que me ayudara porque no podía sola y para mí era como muy importante poder transmitir la idea digamos de que la docencia es comunicación y no lo logré digamos quiero decir pero bueno lo intenté acá hay una selección de materiales acá hay herramientas como plantearon algunas compañeras y desde digamos al principio iba a tener rostro después me iba a tener rostro después volví al rostro y en el rostro yo necesitaba que el docente tuviera una oreja necesitaba que el docente pudiera escuchar ¿no? y porque para mí la docencia es una fiesta yo amo ser docente me encanta dar clases y lo que más me ayudaba a ser docente es escuchar a mis alumnos y entonces la oreja era importante le puse una sola porque las dos no lo mío pensé en ponerle manos para recibir a los chicos siempre con brazos abiertos siempre como dispuestos para para poder abrazarlos contenerlos y pensé mucho en la sonrisa no soy una persona que sonría mucho pero cada vez que sonríe la gente me elogia y mis alumnos también entonces mi meta siempre es sonreír más le puse por ojos dos ventanas porque considero que tenemos que ser transparentes a la hora de enseñar a la hora de educar a la hora de entrar en el aula siempre estar transparentes con los chicos y aparte por ese dicho de bueno que los ojos son que entonces por eso y algo que siempre me dice mi directora que siempre estás con la luna en la cabeza vale no sé si salí se me caen los rulos bueno estos stories yo son un poco como que siempre tengo ideas pero no siempre las puedo llevar a cabo y tengo aparte de la docencia otro emprendimiento personal que tiene a ver con confección de cosas de cuero y quise hacer primero los dedos pero terminaron siendo una mano que lleva muchas cosas entre ellas mis ideas que depende de mí misma por supuesto pero también de la sociedad del compañero del momento como para poder llevarlo en el aula en la sala ante los chicos ante los demás las ideas las tengo a veces las llevo a cabo y no siempre llegan a su fin y bueno ayer llevo un bagaje de cosas y me salió corriendo porque la verdad que siempre me lo paso corriendo entre mi emprendimiento el colegio el jardín los proveedores la cortiembra y demás y lo pensaste del principio como una doble imagen como dos mundos mis dos mundos es que tengo más de dos no porque es increíble como hay como doble cuaje y cuando me di cuenta que quería hacer más casos más hasta que logro poner en práctica lo que quiero me falta tiempo surge más cosas después de repente parece que una hora y media no es suficiente y al principio no podés arrancar y después fluye fluye bueno muy bien vamos una buena pregunta para pasar a hablar un poquito del proceso si quieren contar algo del proceso exactamente de cómo cómo es la sensación de trabajar de esta manera para me imagino que algunas están más acostumbradas que otras me pasó que en algún aspecto pensé uy qué lindo un día distinto como volver a cuestiones anteriores que nos daban felicidad pero también recordé cuando una compañera se me aceptó y me dijo no había que pegar a épocas de mi vida donde siempre había alguien que decía rompiste la regla y que bueno que yo consideré que era importante porque si yo no armaba el contexto después no iba a tener el tiempo para pegar lo siguiente y al final te dejamos ¿verdad? te dejamos decisión esta soy yo y después me viene en otro lugar que me pareció importante de repente desde la cantidad generosa de materiales y que a veces uno cree que con eso ya está ¿no? como ahí con vía libre para jugar como bien dijiste y me costó mucho me costó mucho ya desde la consigna anterior que un poco nos invitabas a esto de recolectar estos tres simbolismos ¿no? como a tratar como de bueno de hacer como un trabajo muy introspectivo por decir pero me encantó que me pasara incluso que al principio arranqué medio como como un poco en el ejemplo que decía esto diría en autopista automático como yo ilustro me pasó algo de que empecé a ilustrar con el papel y era como tratar de salirme de ese lugar fácil entonces me pareció re interesante eso de claro porque vos tenías que desaprender lo que sabés claro ya tenés claro cómo trabajar y de repente para entrar en algo nuevo tenías que sacar de todo eso y agregarle el hablar de hablar de mí y encontrar entonces esos materiales era como bueno me encantó me encantó gracias es un muy grato descubrimiento la verdad es que esto de uno no construir las formas y no encontrar las formas y las cosas me parece como es como una especie de aforismo es maravilloso es super liberador es como uno tiene la percepción totalmente entrenada para encontrar determinadas formas no es solamente la palabra como la cita sino la percepción uno ve uno ve cepillos uno ve sillas uno ve todo el tiempo cosas con nombres pero ese nombre es una funcionalidad y liberarse de eso es como si bueno se abre como una puerta y las formas me dicen a mí para mí es maravilloso es un camino para recorrer me pareció eso la verdad es que yo dije esto es otro universo no es un tema no es pensarlo es como abrir una puerta y estar es como Alicia del País de Maravilla esa fue la sensación no me había pasado yo no tengo recorrido artístico entonces bueno es como quizás mayor de descubrimiento pero me encantan los objetos acá hay dos compañeros que vienen al trabajo saben que me encantan los objetos y esto de poder hacer que los objetos me digan a mí es la verdad es encantador muchas gracias yo sentí más o menos lo mismo así como una liberación porque para mí enfrentarme al papel en blanco era bastante terrorífico no me surgía nada sino veía yo una imagen que me ayudara a poder crear mi obra y sentí eso sentí que era libre de poder mostrar lo que yo sentía en ese momento así que sí me encantó la experiencia muy buena muy buena me parece muy motivador digamos las tres pasiones al principio era como empezar a entrar en un viaje hacia adentro introspectivo pero a mí no sé me trajo cosas así de mi pasado y de mi historia como docente por distintos lugares que fui a muchos o sea como que empezó a ser como un camino de ida la bicicleta vino ahí claro después vino empezó a venir toda esa historia que acompaña y que tiene vigencia hoy en día pero me conmovió como esa bicicleta que tiene hoy total vigencia en realidad tiene un largo camino y un largo recorrido que venía de mucho antes de 30 años de docencia que no lo había quizá registrado de esa manera lo que impacta en la naturaleza me entré a acordar de todas las cosas que hice con los chicos siempre me llamaban en broma Olga Cosetín en los jardines pero siempre estaba con las cosas entonces digo bueno cómo impacta todo eso que no lo tenía como junto y entró en diálogo y esto es muchas veces ir contra la corriente que yo hablaba de ver ver y yo decía como una vez en no ver nada porque yo no había visto que iba contra mano no lo había visto y también como el otro significaba en un momento te acercaste y me dijiste ¿a quién vas a pisar? no, no si a mí me encantan los bichos los puse como para que también estuvieran como alguien que está ahí presente que es importante en eso de justamente algo chiquitito frágil vulnerable que a veces parece no estar y sin embargo qué importante que es bueno muy muy de metacognición fue esto un camino así importante y también todo esto que se está usando ahora del espacio lúdico con los chicos que les damos material de descarte y ellos hacen cosas que no dejan de asombrarme a mí en lo personal y llevando cosas que nos parece que no sirven para nada y ellos le encuentran el uso a todos esto también me pasó ahora me vi yo frente a todo ese material y bueno qué lindo lo que veo y también el producto terminado cuando los chicos hacen cosas que nosotros pensamos y esto va a servir para esto y en realidad se fueron por otro carnet y bueno no deja de sorprendernos gracias a mí lo que me pasó es que como que uno lo vive como un desafío por lo menos yo uno siempre cuando entra un trabajo un estudio quiere las condiciones ideales ¿no? como sería dibujar a partir de lo que uno tiene en la cabeza y acá hay que arreglarse con lo que hay como dijo digamos este es un buffet 4 y no tuvimos que arreglar nota 4 y bueno por ahí no eran las condiciones ideales pero bueno uno tiene que hacer con lo que hay a veces mayor desafío entonces lo que tengo más claro cada vez es que para crear tenés que tener la capacidad de perdonarte hay perdón en el proceso de aceptar que no te va a salir como creías al principio como planeaste nunca va a ser lo ideal que tenías en la cabeza va a ser otra cosa mejor o peor no importa pero va a ser otra cosa y te tenés que permitir dejar de lado eso y y aceptar ir por otro camino perdonarte si no eres católico yo lo que siento es que uno no sé a mí me pasaba cuando por primera vez me piden en el colegio que hiciera un arbolito de navidad yo le hice el arbolito de navidad de una nena de segundo grado como pude bueno y mi compañera había hecho un arbol extraordinario la señorita le puso excelente cuando vuelvo a la casa le digo a mi papá a mi papá a mí me puso así no más que bien pero bueno cada uno hace con sus herramientas y con su conocimiento lo que puede entonces uno tiene ese perdón que vos decís es verdad uno tiene que aceptar que creo que es el peor ejercicio o el más difícil que tiene que hacer el ser humano aceptar lo que le tocó sonreír con lo que le tocó vivir con lo que le tocó y no mirarlo del otro y potenciar y potenciar porque yo creo que todos tenemos potenciar y capacidades no no capacidades talentos hasta la persona más sencillita la que a lo mejor no haga un librito no tiene talento entonces cada uno tiene que explotar sus talentos a la máxima potencia y me encantó la experiencia fue hermosa bueno tenemos unos 5 7 minutitos más vamos a intentar de llevarlo ahora al mundo de la educación o sea a vuestro trabajo ¿dónde ven? ¿cómo se puede usar? ¿qué click les hizo? más en nivel meta como decías no como participantes sino como docentes ahora mirándolo del costado un poquito creo que al principio hablabas del carácter metafórico de este recurso del collage del conozco y entonces tomando la experiencia yo pensaba en nuestras instituciones que son todas distintas y que a veces en educación se está se está planteando que hay que hacer algo puntual para que las cosas cambien y quizás lo que hay que hacer es ver cada institución con su bufet inventar una nueva institución con el bufet que hay y no estar trayendo todo el tiempo cosas nuevas al sistema que después se aplican ¿no? que podría haber un evento de collage y no pasa nada después que ese es nuestro riesgo aquí en Argentina y que es mucho más como metafórico tal vez poder pensar a todo un sistema escolar con un bufet y que esto es lo que hay y que hacemos con los clavos con los tornillos con la repetición con que siempre vemos lo mismo aunque nos traigan lo nuevo ¿no? y que y que eso es desde mi perspectiva lo que más nos cuesta y lo que más nos duele en el sistema o la materia collage ¿no? poner cuando vamos a hacer la carrera de docencia tener la materia collage para que si venimos con la mente un poquitito más estrecha más chiquita más cortita se abra porque a veces viste le echamos la culpa a las reglas a las instituciones pero si tenemos nosotros la cabecita estrecha como de ¿no? no sé me parece en todas las cargas es como que muchas veces hay que dar nos tenemos que dar permiso a nosotros mismos para ser libres a equivocarnos a expresarnos pero sí quiero resaltar que realmente esta es una manera plástica de hacer collage pero el collage como metáfora puede aparecer de muchas otras maneras a mí me parece muy valioso la previa ¿no? el collage como una propuesta con fe con materiales y un montón de oportunidad para expresarnos pero bueno en la previa hubo toda una organización del espacio un pensamiento en relación con los que material van a necesitar en determinado momento vos lo adecuaste y dijiste no van a estar más como si están paradas y acá agregamos dos mesitas que me parece que es central y que tiene que ver con un trabajo más dentro de la propuesta diaria que hoy por ahí en el jardín lo vemos un poco más pero en las escuelas les cuesta contracturarse que en definitiva evoluciona la libertad que es lo que por ahí hoy la escuela necesita para pegar la vuelta eso me parece muy bueno si es algo que creo te agradezco que lo mencionas o sea para mi siempre es muy importante y Jonathan sabe que llevo semanas confiendo con necesito esto necesito esto necesito esto y él decía pero tantas cajas ¿no? necesito más y luego tenemos que venir una hora antes para regresar o sea hay algo en respetar cuando te dan algo bien organizado lindo estético ordenado yo siempre digo hay tanto lío acá en el bufé que por lo menos que haya orden alrededor para que sea más fácil catalogar para que porque es importante para mí que al final cuando trabajo con niños que se pueda levantar la obra y tenerla en la mano y mostrarla con orgullo y que no se empiece a caer todo porque a veces voy a una institución y me dice no nosotros no dejamos que los niños usen pistolas o no queremos que haya pistolas tenemos plasticola va a funcionar y no no va a funcionar porque el niño va a fracasar y va a irse con una sensación de fracaso entonces yo creo que hay que es muy importante crear el ambiente para para prometer el triunfo el éxito de haber creado algo también si querés esta especie de lanza que había si iba comiendo sillas todo el mundo trabajaba pero había como cuando está mirando toda obra de teatro iba cambiando el escenario y era gente de nuevo trabajaba otro corría a la silla además había como una cuestión de poder sentirse cómodo y generar espacios que se iba gestando y se iba generando sin interrumpir a nadie pero hacía el confort de todos bueno aparte el orden ayuda al aprendizaje fundamentalmente ¿no? te ubica te facilita y entonces es mucho más fácil de esa manera aprender equivocarse todo es por ensayo y error creo que ha sido un maestro de lujo hoy aquí agradecerle por supuesto a Alicia todo el esfuerzo que hizo para la convocatoria a vos también y lo que yo me llevo de que hace muchos años que no practico la docencia pero uno no deja de ser docente por no practicarla es que ¿cuánto talento hay en los docentes de este país? ¿y cuántos recursos tienen que hacen que este país más allá de todas las dificultades pueda seguir adelante? entonces este porque todo lo que se habló acá es para seguir adelante es para seguir creciendo y aprendiendo y poder llevar a todos todos los días a estos chicos que reciben un proyecto sustentable entonces creo que es muy meritorio para estos docentes tu aprendizaje del día de hoy la verdad es valiosísimo de donde lo veo hay otro detalle el otro seminario que tuvimos con los expertos israelíes decían que los que proyectan o proponen un proyecto son los organizadores pero los verdaderos líderes de que esto se lleve a cabo son todos ustedes porque están en el campo y están cerca del contexto donde lo pueden aplicar me quedó muy grabado esto de líderes del cambio y además es muy importante que gente muy valiosa como Ernesto pueda darnos un tapie para decir que lo que estamos haciendo no es tan equivocado yo que pertenezco a una época que era todo con simulcop ustedes saben gente muy joven que nos obligaban a hacer las ilustraciones con una copia que ya venía dibujada entonces yo me rebelaba frente a eso y quería ser mi jirafa entonces me ponían mal cuando llegaba a mi casa me decían pero por qué vos seguís con el mal no interesa yo quiero mi mal pero quiero mi jirafa y no quiero la jirafa del simulcop así que bueno el agradecimiento es para todos todos y algo muy importante que fuera tu nombre es que Gabriela aprovechemos lo que tenemos exacto aprovechemos lo que tenemos después incorporamos cosas pero aprovechemos lo que tenemos sí o sea me son porque no no en muchos países se oyen maestros hablar así como ustedes hablaron ahora o sea créanme yo estuve en unos cuantos incluso países de habla hispana en en continentes viejos que no se habla si no hay un lenguaje tan sofisticado de los maestros entonces se me ponía la piel de gallina en algunos momentos y bueno creo que estás hablando de agentes de cambio agentes de cambio que de alguna manera todos tenemos que ser yo les puedo dar alguna que otra herramienta tengo tengo una pequeña me pasas esa esa lamentablemente no lo tengo en castellano por ahora está en inglés en hebreo lo hicimos con con la organización estas semillas de paz lo hicimos en árabe en hebreo y en inglés y lo voy a colgar en mi web para que se pueda bajar un pdf y es básicamente la consigna de cómo hacer como mucho de lo que hablamos pero con con instrucciones prácticas de cómo armar el taller por ejemplo cómo pedimos a los niños que nos traigan materiales entonces con el tiempo maestros me envían cómo lo hacen y yo voy aprendiendo y voy juntando la experiencia entonces unos maestros en Estados Unidos que trajeron bolsitas del supermercado esa ziploc y le pusieron una lista dentro de posibilidades con fotos y a cada alumno se lo enviaron a la casa y le dijeron mañana lo trae lleno y el niño trae todo lo que no necesita en la casa ya la recolección en la casa es mirar la casa con otra mirada ya ahí empieza el proyecto mirar la casa de otra manera y traer y crear potencial porque de repente cuando uno entró y vio el buffet vimos potencial cuando vamos a un mercado aunque no compramos nada vemos potencial y el potencial nos llena de ilusión de entusiasmo entonces así por ejemplo y se va una semana un mes antes se va coleccionando material y luego ordenarlo en la clase que es otro clasificar ordenar también y la otra cosa que les sugiero es hacer taller con padres padres y hijos trabajando juntos nosotros hacemos talleres no solo en el jardín de infantes con niños de 12 años y 13 años en Israel cuando se hace la bar mitzvah a los 16 cuando se recibe la cédula de identidad entonces traemos a los padres que trabajan con el hijo de 16 años que se pueden imaginar todas las hormonas que hay ahí pero trabajan juntos se pelean se amigan o sea y ahí se habla de que el arte crea comunicación o sea se crea un espacio de comunicación pero un espacio diferente y cuando estamos en un espacio diferente nos comportamos de una manera diferente entonces muchas de esas cosas están aquí y hay en mi página web TV World o en el Facebook recursos entrevistas que espero que les ayuden a hacerlo en vuestras escuelas y para mí ha sido realmente la guinda de mi visita a Buenos Aires y bueno siempre es genial venir aquí pero hoy todavía me voy con una emoción más grande así que gracias gracias a Jonathan y a Liliana por haber montado esto por haberlo arreglado a la gente del ministerio por recibirme y a todas ustedes por participar muchas gracias a los invitamos a la gente